muchas gracias por ese follow alfenrx yo dije que iba a arreglar eso del bot para que dejara que spameara un poquito más los los emojis y se me olvidó perdón pero bueno ahí estamos como están deberíamos tener la canción de Coldplay de fondo ah la de look at the stars Pash me voltea a verla así con cara de ah la verga está cantando ese wey hola Pash look how they shine for you all the things that you do hey what's up yellow perdón no lo vuelvo a hacer como están bienvenidos al stream vamos a avanzarle al mar de estrellas yellow yo creo no es la única canción de esos pendejos que dice look at the stars no mejor fue contigo si jajaja Jonas como estas alfenrx este por fin llego el dia en el que evidentemente hiciste oficial tu follow a este canal de mierda de twitch de donde nos visitas donde vienes wey pasa al frente y preséntate por favor a ver explícanos wey porque de tantas formas efectivas desvivirse uno por qué haciendo eligiendo este canal de twitch pero ahi esta mi waifu ahi esta mi carnala que pedo este como esta bienvenidos al stream me trajo masati espero que no a la fuerza yo juego ROE me dijeron que podia chupar CO2 pero si a mi me dicen el 5-2 Obviamente jugando Porque sabes, o sea, mi cardona no socializa Si trae alguien Es porque lo trae del Ragnarok Online Ahí sí, para que veas esta señora O sea, si le pagaran Este Por, me paga la pistola Si le pagaran por Socializar del Ragnarok Online, o sea Yo no sé cómo no es Guild Master O un Server Master Una moderadora de algún ser Seguro lo es y ni siquiera me enteré ya Pero ella ya está para tener su propio servidor De Ragnarok Online Y recibir demandas así al por mayor De, de, ¿cómo se llaman? ¿Qué hacen esta madre? Sí, levanta la pistola Ah, sí, ya me había dado La llave la señora y ahora tenía que ir A mojarme un poco más Así que Splash Ahora le vamos a chingar las cosechas Porque a huevo que sí, cómo no Creo que no me di cuenta Que el otro lado también tiene ¿Cómo van estos dos semanas? ¿Cómo se le están pasando? Acabo de ver un cofre escondido ¿Lo vieron? Pero creo que para agarrarlo Tengo que rodear la casa Creo que sí He encontrado una concha Arcoiris Ya mañana sale la repetición Del stream de Megaman Se puso bueno al final No, para eso no lo creería Pero, ah, huelga Ok, ahora sí no sé dónde tengo que ir ¿Tengo que regresar? ¿Qué es el mapa? A ver Ah, sí No, no es No es aquí O sea, bueno, sí es aquí Pero no es de este punto específico Tengo que salir y dar la vuelta No soy Game Master Porque no me dejo O sea, pero no me cabe la duda De que ya te lo han ofrecido ¿Verdad? Estoy que seguro Aunque lo niegues ¡Por qué barroquera! Aquí está Oliendo el ambiente La tortuga Justos para todos Pues es que Eh, está de chido, ¿no? Está de eso Si con esto Dejan de chingar La pelota Como hoy tiene 99 No, sabes qué Te cancelo, te cancelo Ahora sí A ver Suspensión Reflujo No, vamos a darle No nos hemos topado Con un En su verdad Porque A ver A ver Si me chingé los tres Porque no he visto La habilidad Última De este Pelana Maneja las masas Efectivamente Yo soy las masas O sea, que te maneja bien Pero que más es nuevo, ¿no? O sea ¿Por dónde era? ¿Por qué era por aquí? Sí, a huevo Tengo que Volver, volver Volver A la puta madre ¿Cómo? ¿Cómo era para volver? Ok ¿Cómo va esta semana, chavos? ¿Qué, qué pedo? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué, qué vergas? ¿Ven la hora o caen para siempre? ¿Qué? Este bot no les hace nada Buena semana, mal año O sea Puedo ser peor, ¿no? ¿Cómo está eso, güey? ¿Cómo crees? ¿Por qué te permite? ¿Cómo diría Pikachu, güey? Probablemente sea porque tú te lo buscaste Pero Yo soy yo para juzgar No se digo que lo dijo el Pikachu No yo Long me mandó un mensaje De que ocupa consejo Ya le di mi tarifa de terapia ¿Ahora con qué? ¿Qué quiere esta señora? ¿Cuál marido la dejó ahora? ¿Cuál marido la dejó ahora? Al menos hay Gundam Breaker 2 ¿Y no estás jugando? ¿O nada más estás feliz de que existe, güey? Bueno, me pregunto a ver Un amigo suyo quiere desvivirse Ay, Dios Zapa, amiguitos Que se carga la señora, ¿no? Jejeje Oh, ya vi Si es cierto Esta mierda dice Ahora me dice Las resistencias Las debilidades de los enemigos Qué bien Nada he visto arriba A la derecha Hongo pincho Ya voy en el capítulo 3 Relax Customizando lo que se pueda Oye, hablando de Gundam Este ¿Talió la serie de Netflix, no? ¿Talió la serie de Netflix, no? Vale Vale Ah, dos de tres, bueno Y he revisado Terminando de ver World Trigger Que esta chida Pero esa no la he visto Estamos viendo varias cosas ahorita Estamos viendo Hasbin Hotel El Babos Estamos viendo Mob Psycho Hasbieno varias cositas A Caneco Estamos viendo a Caneco también, si es cierto Ay que rico Mister Iglesias Oye si, no hemos visto Mister Iglesias Pero no le avanzamos Ah, eso es senders Enrique Iglesias No, Gabriel Iglesias Es un comediante que le dicen Fluffy Y Tiene una serie en Netflix Que la verdad está muy bonita Es bonita la serie Eso es lo que tiene Es bonita Este pues caracteriza mucho el humor de De Iglesias Iglesias Ah vaya Ok Ok, ahora Con la llave ¿No se hicieron por acá? ¿Qué pedo? Hay un buen personaje de Mob Psycho 100 Es el Teacher Cimitarra Cimitarra Bambú Ah, cabrón Este lugar Es el secreto ¿Qué pedo? Es este perro lugar Obviamente es un lugar Como que secreto Escondido Pero que chico Tengo que hacer con la llave Si ya no había pasado Ya me hice bolas ¿Alguien sabe? ¿Qué pedo vieron? Lo del Play 5 Pro Anunciaron la nueva consola De Sony Playstation Que ya va a llegar En noviembre de este año De hecho ¿Qué mierda Tengo que hacer con la llave? Cantando A ver Vamos a ver Déjenme echar un ojo aquí Algo No me dan caso ¿Por qué tan barato? Güey O sea 700 dólares Ese es su precio Sugerido de retail Aquí en la TAM Está como El enganche de un carro Es seguro Pero te voy a decir Que es lo más triste De esa madre Imagínate Bueno Realmente Y a mi pensar Os corríganme Si alguien No piensa igual O algo así Se vale ¿No? Obviamente Pero no han pensado O no se les ha ocurrido Que probablemente Este Eh A la puta madre No era por aquí ¿Se cierra por aquí o no? Pero bueno O sea A lo que voy con el Con el lanzamiento Del Playstation 5 Pro Imagínate que tú tienes Los 700 dólares Plus Más Lo que vaya a costar Esa mierda ¿No? Como lo quieras ver Como quieres decir Si era aquí Güey Me lleva la chingada Bueno Pues va de nuevo Y Llegas a tu casa Lo conectas Y dices ¿Qué pedo? ¿Por qué no se ve Este Como en el comercial O algo así ¿No? Y O sea Papi Te compras un Playstation 5 Pro Pero en tu casa Tienes un Un pinche monitor Que Apenas corre a 40 hertz ¿No? O sea Realmente no vas a poder Siento yo Que no vas a poder Explotar Las Eh Ventajas De todo El El Playstation 5 Pro Si realmente No tienes un setup Eh Pues tu pantalla De 50 mil baros ¿No? Tu sistema de sonido De Surround De quien se ve Cuantos pinches baros más Y la verga O sea Como que Es un poco No lo quiero decir Feo ¿No? Pero es un poco estúpido Pensar que nada más Comprante la consola Este Vas a tener Todos los beneficios ¿No? O todas las cosas Que aseguran Y prometen Y como ejemplo Me gusta poner Zona feo Pero como ejemplo Me gusta poner A la banda Que tiene El Playstation Portal De por si Hay gente Que se lo compró Pensando que Era un Nintendo Switch Pero de Playstation Que no necesitabas La consola De sobremesa ¿No? El Playstation Para usarlo Y resulta Por la razón Que quieras Que dices Bueno pues ya tengo Mi Playstation 5 Portal Ya me compre Mi Playstation 5 Pro Yo no creo Que en el Playstation Que en el Playstation 5 Portal Vayas a poder Ver Todo lo que Promete Y ofrece El Playstation 5 Pro Se están volviendo Apple Ahora yo no me termino De explicar otra cosa Como chingados Las mejoras Se venden Por separado O sea Usa el mismo Lector Que el del Playstation 5 normal El que le compras A la versión digital O sea Yo no soy un experto En esto Pero O sea Está bien Pero como que Algo no cuadra No sé realmente Cual es la magia Detrás ahí Tecnológica De ese pedo Y no niego Que me da curiosidad Como que Raro ¿No? O sea ¿Qué me dio? ¿Cómo estás? Me viene en stream Por cierto Güey Que pinche Suerte Tienes para haber ganado La partida Que ganaste Ayer Antier De mamarse Güey En el En el Este En el pinche Por nice Para que te entrenas Bueno No te lo tronaste Güey Lo dejaste ahí Tirado Al vato El compa Ella Lo que resulta ser Ya va a terminar Corretando la tormenta Güey Bien ganado Güey Bien ganado Buena victoria Estuvo Estuvo vergas El grito El grito Le dio Le dio el toque Por si no lo saben Y Diu También es streamer Este Pueden Seguirlo También Si gustan Y Sube stories De sus momentos Destacados Aquí en Twitch El chile El chile El chile El de ayer Estuvo bien Vergas Y se mamó Las agujetas Se venden por separado Me gustó más La play Que tiene mi cuñis Versión Adidas Y suscíbete gratis Para ver Los nuevos videos Locos y gratis Cállate man Ok No le des click a eso Demuestra que tengo El dedo anular Más grande Que el dedo índice What Obviamente Tengo tendencias Bien de machos Macho pecho pelico Nomoplatiado Lol Mire ese comercial Sigue en el Fortnite Por suerte Sigue después Comprar zapatos De a uno Pues mira Ya salieron Unos zapatos Edición especial De coleccionista Coleccionables De Sony De Playstation Así que Yo no he visto Si los vienen Por separado Primero el derecho Y luego el izquierdo Que pedo Pero la gente Ya me dio miedo Preguntar Los del Nike Creo que si son Nike Está lloviendo Está lloviendo Son Reebok O son Nike Los objetos Son chidos Esa es una canción A mi no me haces Wey Pero bueno O sea Retomando el tema Como que O sea Si el pinche Playstation Este 5 pro 5 pro En lo que a mi Respecto Es puede ir A la chingada Wey No no Veanlo de esta forma Wey Afortunadamente El 70% De los juegos Que Este Ay gracias Wey El 70% De los juegos Que mostraron Este Me trajo agua Agüita mi wey El 70% De los juegos Que mostraron Ahí En esa madre Este Todos corren En el Playstation 4 pro Casi Casi De marcas De tiendos Mios Son los fuma Y yo tampoco Le sé mucho Wey Pero Si me atrevo A decir Que por lo menos Una de como Que de mis marcas Favoritas De tenis Son los fuma Porque aparte Son de los que Tienen las Colaboraciones Más chidas Cuando salió La película De sonic Tuvo sus tenis Bien vergas Del sonic Cuando Salió El aniversario De También tuvo Sus colaboraciones Con este Y ahora Que es el 20 aniversario De Monster Hunter Este año Va a tener Colaboración Con Monster Hunter Entonces Este Si está Chido Si Está Está Arriba Es arriba Como sube uno Por aquí No me acuerdo Que pedo Ya me hice bolas Es aquí Para empezar A la izquierda Hay un palo Y hay escaleras Ah Cierto Gracias Gracias Es verdad No me acuerdo ¿Dónde es? No Aquí solo hay un cofre Debería la puerta Ok Debe ser más adelante Zapatos del sinogre ¿Quién sabe? No han dicho De qué van a hacer ¿Verdad wey? Lo único que ha salido De accesorios De Monster Hunter Por su aniversario Son los tenis No Perlejo Los lentes Los lentes De Ya Ya están Para 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 Fue La Fue Con Quienes Colaboraron Para El quinceavo Aniversario Ay A ver Cambiar No Tú No Quédame Este Vato Ay A quien 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 Este Guay Segundo Que le pego Y luego Tú le puedes pegar A este Esto Los lentes Si Ya están Ya salieron Anclas del Rátalos Para mi Mamita Para que Te ponga Una Este Atrapada No 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 Van a Alviendo El chat Van a Descalabrar Calzones De Sinogre Quien Sabe Si Voy A ver Ropa Interior De Mal De Un Calzón Del Pepino No Opa Que buena de experiencia me estoy llevando por lo menos si se ve y se escucha bien todo todo esto ay de aquí vengo ok entonces no es por acá es mi figura por aquí a su esta vez alcanzó rápido la meta de views el video ya me pondré a trabajar en el guión para la siguiente parte ya sabes si quieres apoyo ayuda colaboración alguien que te robe views aquí está tu pendejo voy a practicar como va a ir en la casa huevo a ver jefa viénteme sus garras de rato bueno yo la única razón por la que quiero un play 5 es por monster hunter wild y muy probablemente por el gta 6 también pero yo sigo sin saber y a mi nadie me ha confirmado y por nadie me refiero a rockstar a ver a que perras horas van a decir si va a tener crossplay si va a tener crossplay si nada más donde lo compres ya valiste verga o sea tan obligado estoy a que mis amigos lo tengan que comprar huevo en la misma plataforma o no a ver a que hora es este rockstar ya confirmó antes que capcom que va a salir en otoño el próximo año su juego pero capcom ya confirmó todo menos la fecha de lanzamiento y los otros pendejos confirmaron la fecha de lanzamiento o bueno la época en que va a salir menos todo lo demás si no se pinches puede como voy a saber gastarme mi dinero dentro de un año y ya lo busco olvido están en comercial no te escuchan como que 700 dólares me quedaron las ganas de tener un play 5 pro pues velo de esta forma ya va a haber play 5 pro y ya vas a poder comprarte un play 4 pro como la ves yo veo un ganar ganar ahí dios, no se tu es como rockea la tortuga nunca compré el xbox one x ni el playstation 4 pro hiciste bien no sé si alguien ya te lo había dicho antes pero hiciste bien estoy orgulloso de ti y y y y n y y y Portugas soy yo, güey, ah, supongo que yo que no en temporadas de frío, ¿verdad o cómo? Oh, si valía la pena venir para acá, mira que había, Garth y Reshan han aprendido la habilidad de combo bomba de veneno, oh, voy a tener a los dos en la party de fuera, agarrados de las manos sudadas para que la hagan, pero pues ni pena no lo hago, lo pago. Es un, es mi espíritu animal, jeje. Ay, mira como en invierno. El play me quedé con la versión FAD y la Xbox me quedé con la Xbox One S, yo nunca he tenido Xbox después de la 360 y el PlayStation 4 me compré igual la, está chistoso porque yo no puedo quejarme de mi Play 4 porque me lo compré de medio uso, o sea, ya tenía sus años de uso cuando lo compré. Era la versión, es la versión, la edición especial de Destiny, es una consola blanca con unos adornos dorados bien perramente bonitos, preciosos, me gusta, yo ni juego Destiny, pero qué bonita pinche consola. Y nunca me ha fallado la perra consola, wey, es una maravilla. Mientalos todos acá, wey, a ver. Venga nosotros tu reino, por favor. Págalo. No. ¿Puedo haber un FAMS en esta zona? Por lo que veo. Me llamaba la atención el proyecto Durango, pero bueno, me esperé y salió la Series X, no más que ahora no tengo dinero. Tienes tu pecera, wey, ya. ¿Para qué quieres Xbox? No que todo el mundo me dice. ¿Para qué compras un Xbox, wey? Mejor upgradea la PC. Sí, 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 sí. No, 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 no. Mejor, no. Venga. Venga. Ok, está chido, me gusta, me gusta, no está mal. Bueno, pues es a la larga, sí. Vale. 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 Ahora, irónicamente, y otra vez volviendo a PlayStation. En un censo de consumidores descubrieron que solamente el 3% de la banda que tiene una PlayStation 5. Solamente el 3% de usuarios que tienen una PlayStation 5 compraron el PlayStation Portal. ¿Realmente creen ustedes? Honestamente, ¿les parece que el PlayStation 5 Pro vaya a vender así? No mames, ya le ganó al PlayStation 2 y al PlayStation y al Nintendo Switch en ventas juntos al mismo tiempo a los dos, uno arriba del otro. No puse el stream en mi teléfono, espérenme un tantito, ¿no? El de control del creador, ándale, aquí ya puedo ver. AlfenRx te siguió, muchas gracias, Alfen, qué bonito. ¿Dónde eres, güey? Ni te pregunté, o sea, fue interesado el streamer. Bueno, estimado, me largo a mi mil, suelta en el stream. Oh. Muchas gracias por el follow, muchas gracias por venir. Por cierto, fuiste el follower número 331. Pasa, bonita noche, güey, descansa. Y, bonita semana, güey, vemos la que sigue. Hola, cero, 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 su Play 5 Pro. ¿Qué onda? Este, van a Eviter Byters, ¿cómo les van? Saludos al buen Mark. Ahí, ahí andan en el chat. Justo de estamos hablando, güey. Ya, y póngale aguacate. A mí sí se me hace una reverenda mamada, güey, porque capaz van a hacer la misma estupidez que con el Play 5 de que... Ah, pero aquí también te vamos a vender tus... tus portadas, tus placas, tus... lo que sea que llevan estas madres al frente, ¿no? Es como... O sea, pinche Sony se está volviendo otro Apple, güey. ¿Se acuerdan de la computadora, ese escritorio que vendieron? Y que si le querías poner rueditas al gabinete, cada pinche ruedita te la vendían en 99 dólares cada una, y tenías que comprarlas por separado, las cuatro. No, no, vénse la chingada, güey. No, vénse la chingada, güey. Y algo escondido. Ah, el atajo, ok. Muy bien, pues hemos llegado al... entonces, porque debemos haber llegado en primer lugar, ¿no? Pero... Está, Castillo Mecánico, ok. O sea, la Clock Tower de Castlevania esta madre, al parecer. Pero el PlayStation Portal es un pedazo de basura, ¿no? Pues es que, güey... Mira... Te cuento algo triste. De la gente que tiene PlayStation 5, solo el 3% se compró el Portal, güey. A eso súmale que hubo banda... O sea, hay más... Hay más gente que lo compró. No solo ese 3%, porque hay banda, lo suficientemente, güey, que nunca leyó que necesitabas una PlayStation 5 para poder comprar y usar el Portal, güey. Hubo gente que se compró el PlayStation Portal pensando... A huevo, es un PlayStation 5 portátil. No es como que PlayStation le copiara, ¿no? Todo a Nintendo. Como eso con el Wii U. Que, pues, si ya hay Switch. Y luego Sony... Con todo el descaro del mundo, Sony anuncia que está trabajando en una consola portátil, güey. O sea, encima de todo. Y la verdad es como... El Portal no era esa madre. No era estupidín. Y valiendo verga... Se lo compró, ¿no, güey? La banda se lo compró. Y luego dicen... Y luego ven la pantalla. No se puede conectar a una PlayStation 5. Y dice... Ay, ¿cómo? Bueno. ¿Qué les digo? Mira otra vez el... El Robo DJ. O como sea esa madre. Este, güey. ¿Qué es? Le hace más daño a la luna y le hace menos daño al sol. Ah. Órale. Ah, cabrón. Cómo se cubrió uno, pero no los otros dos. Y presioné el botón para los tres al mismo tiempo. Ah, cabrón. Como se cubrió uno, pero no los otros dos. Y presioné el botón para los tres al mismo tiempo. Yo me lo compraría con tu dinero. Por supuesto que sí, campeón. Ahora sí. Ese de las congas. Este es el mismo, güey, de la vez pasada. El... El vato de... Creo que este es de... De... No sé, de piedra. El otro era de hielo. Tiene diferencia. Opa. Se embu grievó. ¡Si! kunna. lo más cagado es que la playstation 5 no está vendiéndose bien y todavía saca la versión pro más cara en plan y eso cuál es el objetivo de venta mira yo no soy un experto en marketing llevo muchos años trabajando en la industria de los videojuegos pero no en marketing y la respuesta corta es no tengo ni puta idea pero siento que van a apelar mucho por este la estrategia de marketing del nombre de la marca no se van a distanciar un poco a mi parecer de el concepto del entretenimiento y se van a enfocar todavía más en cuestiones este técnicas no no es nuevo para sony y playstation realmente es algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo énfasis por ejemplo en todas las veces que la banda decía pues es que ya le compraron a nintendo esto ya le compraron a nintendo el otro porque pasó con este pasó con con el pcp pasó con el los controles de movimiento del playstation 3 ya realmente hay una historia no hay un hay antecedentes históricos de eso y muy probablemente lo que vayan a hacer con la playstation 5 pro venga de ahí no por ejemplo y ahí te va son nintendo dijo a principios de año que durante este año fiscal iba a mostrar la sucesora del switch no con el switch 2 y le quiere decir así que ya no veo que va a ser las del switch 2 pero la sucesora del switch luego microsoft no sé si fue la gamescom o en qué pinche evento fue este que dijo este no podemos mostrar nada pero a les vamos a decir que ya patentamos ciertas pendejadas porque también estamos trabajando en nuestra propia consola portátil porque yo no puedo crecer que creer que microsoft teniendo su rama de juegos de pc no con el game pass le esté comiendo el mercado en marcas como lenovo steam con el steam deck no son los únicos pendejos que trabajan más en sistemas operativos y gaming de pc es y son los últimos en tener una consola portátil entonces xbox microsoft dijo pues si yo también voy a sacar mi consola portátil y ahora playstation ya ya bueno no ahora pero creo que fue en la no sé qué evento fue en alemania no me acuerdo playstation también dijo pues nosotros también vamos estamos trabajando una nueva consola portátil ya lo confirmaron la banda se está haciendo de ideas fumarolas acá de que si es el vita 2 xl no sé qué vergas o el playstation este portátil 2.0 alguna mamada de esas no que todo el mundo se hizo su vida en fin este portátil 2.0 ya se dio cuenta de que le están comiendo el mandado y a la verga en resumen las cuentas no me voy a comprar un playstation 5 pro nunca dijeron consola portátil en un aparato en el que se estaba trabajando desde el 2021 que correa los juegos en la nube y cancelaron pasado en el proyecto para el amazon stick a mira la tecnología de md no he hecho este sport nómadas del mar las tres hermanas la rosa vampira el castillo mecánico ok muy bien no sé cómo cancelar el campamento auxilio se pelean tres gatos por una pinche gata que ni los pelas estás hablando de mi llama ok como a un subidas escaleras aquí no bueno como dice espero que la peli 5 pro sólo venderá el nombre de sí yo le tiro que sí ah yo siento que van van por ahí ahora no hago menos la los avances tecnológicos de la playstation 5 pero wey honestamente estas alturas del partido eso le tiras mexicano realmente ya porque de nuevo y lo vuelvo a decir si no tienes una pantalla de 50 mil baros no si no tienes realmente el equipo este no es todo el pinche setup para disfrutar y explotar de tu consola no depende de un playstation 5 pro como debería como le vas a hacer güey no el castillo mecánico no me llevamos 52 minutos a qué horas en qué momento no más no ha pasado del primer tema que no te no me llevamos a ver aquí hay un morador otro ese es mi moreno pelos de loter la xbox series s y x ya hacen exactamente lo que hace la cosa esa que dijeron no i más 2 3 2 3 4 Bueno Nos vamos a pelear con esos güeyes Dos contra dos Aparte Si, si hay jefe, aquí A ver ¿Pero antes les puedo ganar? Au Ok Sácate a la verga Dali con la silla jajaja ah a quien le pego wey ah fuck 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 esta morra wey ya chingues madre lunchakus ahhhh oh wey por que no le ya me quemo el compa este que pego el ultimo podcast que hicimos en la fig hablamos de que ya tambien es muy cara la producción de videojuegos con tecnología supermoderna y pues realmente que tanto público va o puede pagar por ello con cor si el pie cesar o como sea el nombre que se inventaron es que es una mamada wey por donde lo veas yo tengo tres no la mierda que me voy a pegar cuatro veces con la espada esta vieja este wey si le puedo cancelar el ataque ahora me voy a enfocar en uno y yo creo que va a ser este pendejo no 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 no, esos güeyes están en su desmadre, esos güeyes están en su pedo, a nadie le importe, el morbo por otro lado pues está acá, por quien debo de ir entonces? vamos a hacer combos, no me he dado cuenta, que estúpido, hola, feliz jueves, ya es jueves, desde hace 38 minutos, hola Cecilia, como estas? bienvenida al stream, gente del stream, como te lo va? ay juz, ok, una menos, mira, mira, pero tiene que ser eso, genial, ah, yo pensé que, por un instante leí, púdrete, pero no, no dice púdrete, cada vez que Nintendo saca las cifras de ventas, en la página de consolas más vendidas, suben el número de Playstation 2 vendidas, jajajaja, para que no los alcancen, ¿cómo estás, Cecilia? ¿cómo va esta semana? la madre, ¿quién tiene aquí su cosecha, güey? digo, ya me estoy robando todo, ¿no? pero, pero pues vuelve a crecer, ¿no? ¿qué pendejo crees que las frutas crecen de los árboles? sí, cierto, es lo que hablábamos también, pero yo decía que Nintendo ya es el campeón de las consolas, pero porque va a ser el único que se quedará en consolas, la competencia ya no existe de poco a poco, y eso lo puedes ver mucho, es lo que comentaban hace rato, ¿no? de que ya no es este, negocio, si quieren verlo así, desarrollar juegos por tanto tiempo, para que concordes, ¿no? este, porque, o sea, Xbox, al final abrió el Game Pass en PC, y los juegos del Xbox ya no son exclusivos de Xbox, ahora también salen en PC, que en teoría siguen siendo exclusivos de Xbox, los juegos de Playstation, las IPs de Playstation, ya están en PC también, Nintendo es prácticamente lo único que sigue con los exclusivos, porque, pues a Nintendo le viene y le van las computadoras, wey, o las otras plataformas, no los necesita para subsistir ni sobrevivir, entonces, pues a la chingada, no, Nintendo está en su rollo, wey, pues Nintendo no, es que Nintendo sí vende, ajá, sí, exacto, se me hizo murrando el, qué estúpido, personalmente siento también que lo del Playstation 5 Pro, es como que una especie de patada de ahogado, como, por ejemplo, ahorita, mandaron un comunicado a, a los medios, super efusivo, ¿no?, de que, este, las ventas, las grandes ventas, las super ventas, las hiperturbo, super putas ventas, del Astrobot, ¿no?, que en dos días, este, Astrobot, ha vendido más, que, en, en, que lo que vendió Concord, durante los 14 días que estuvo en el mercado, en todo el mundo, así como que, brother, yo no lo veo como un logro, yo no iría por la calle de presión, asumiendo que, 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 o sea, yo podría vender más que el Concord, a estas alturas, considerando, teniendo en cuenta, que, el pedo con el Concord, es que, ya están, ya están reembolsando, es más, la banda que lo compró digital, ya se las quitaron, ¿eh?, si les devolvieron el dinero, pero como que, ya no puedes acceder al Concord, porque de todas maneras, era un juego de servicio, ¿no?, ya no hay servidores, ya no, no puede ser nada, güey, ya, ya está injugable, izquierda o derecha, le acabo de decir, le acabo de dar click al logo de Google, son unos lazos que hacía de pequeña, según Google, se llama Scooby-Doo, ¿what?, sé que en vez de vender bien 5 mil copias, vendió 26 mil, jajajaja, paga la visión a los Beetlebyters, no, ya que andan por ahí, ignorándome, voy a la derecha, entonces, como que reaccionan entre ellos, y reaccionan a huevos en el avión, creo, no sé, y es que mientras disparo, no sé si yo les estoy dando, o ellos me están dando a mí, ¿qué pedo con los veo? Sí, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo con esto? ¿qué chingados? necesito más clips, jajajaja, a ver si no me mata el avión, por estar aquí como veneno, a ver, Clipception, jajaja, prometo que el día que no voy a trabajar, son los nuevos casas, y esté en la casa, y ese día tú hagas stream, este, voy a verte desde Twitch, y voy a crear más clips, los cuales no se estrellan cuando, o sea, son todo terreno, entonces, no explotan en los edificios, cuando los tocan, sino pues quedan como pegados, bueno, me encanta que, algunas fallas, ¿vale? me mama que, justo cuando dice, no, es que esa madre no explota, cuando, cuando choca con los edificios, o es una nueva tecnología, y en ese momento, explota el avión, jajaja, llave del jardín, jajaja, hold on to that thought, esto es un déjà vu, ah, sí, andan manqueando aquí estos weyes, ah, ya salió el Street Fighter, la, la, ¿cómo se llama? la, colaboración, la, colección, la, espantosa wey, ¿cómo que no suena la canción de Clock Tower de Castlevania en este nivel? ¿me mordió el reloj? sí, tiene boca esa madre, es el vidrio que protege el reloj, pues, como el de Ramírez bien alterado a la R, jajaja, 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 ah, oh, oh, jejejejejejejejejejejejejejeje ni ni oh, oh, ¡Oh, magia! Ahora, ¿por qué se supone que aquí también se puede? Ah, para volver a regresar, sí, es cierto. Si no, ¿cómo? Creí que me estaba chiflando la nariz, pero era el monstruo del reloj. ¿El monstruo del reloj? Ahora, aquí uso la llave del jardín. Entramos. Yo solo quiero saber una cosa, y esto sí, la verdad, siento que es de esas preguntas que no me van a dejar dormir. ¿Se acuerdan que anunciaron una serie que se llama Secret Level, que va a salir en noviembre, creo? Que cada episodio se va a tratar de una historia de un videojuego diferente, y pues ahí mostraron Warhammer, mostraron Mega Man, mostraron Pac-Man. Uno de esos trailers era del Concord, y el juego ya murió. Todavía van a sacar el episodio del juego de Concord. O sea, el juego ya ni existe, va a existir menos en octubre, noviembre, cuando salga esa mierda. No, ustedes me entendieron. No, 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 no. ¡Qué! ¡Puseles! Ah, ya entendí. ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, ya entendí! Ok, olvídalo, ya sé que tengo que salir. en el interior interna 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 okey ah ya ok si lo escuché no me acuerdo tengo que hacer caer el que está acá arriba pero ya la cagué, tengo que volver a entrar ahora la llave decía llave del jardín, esto no es un jardín no lo puedo resetear no mames ok, si se receta ah, ya la cagué ya la vi tenganme paciencia esto es un puzzle, yo realmente estoy mal por esas cosas así llega, a huevo ahora sí tú vas paca tú vas paca tú vas paca dónde estoy dilema mecánico habla con Kael cuñales de hongos no le digas así qué pedo no mames no me alcanza para nada pensé que tenía dinero no me alcanza cargasí está chido esta pero no me alcanza tengo para vender, sí, ok, ya me alcanza sí, sí va a dar pena alicate, ok pistón siempre me pasa eso en la vida real el nariz sí, justo mucho gusto falta otro miembro de la paria todo esto me imagino que cuando se llegan a poner un piso fuera del castillo como el como el Benjamin Button, ¿no? no 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 Sabía que había un Clock Tower aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! ¡Maldito doblaje! Bueno, un título, supongo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué divertido! ¡Por lo menos no hay enemigos! ¡Oh! ¡no hay música! ¡Ah, sí sí hay música! bueno como lo demostramos en mario 64 no me veo muy bien con los relojes a ver qué pedo y sólo quité el puente, qué pedo el puente y luego oh fuck shit ya, eso es un switch no sabía que era eso, me espanto, bueno no me espanto pero como que así de what? what the fuck? tranquilo para arriba pero qué pasa si voy para abajo, voy para abajo hay algo y otra vez, izquierda o derecha la vez pasó la derecha así que otra vez takurai publicó un vídeo en youtube donde no sé cómo se enteró el wey, alguien fue con el chisme seguramente pero básicamente el vato subió un vídeo disculpándose esto me sacó de onda porque, o sea no sé si sentirme culpable o no pero sacó un vídeo disculpándose por la cantidad de horas que llevan los jugadores jugados jugadas en el smash bros es un comentario que a mí me pareció muy bonito donde él dice que valora mucho pues el tiempo de las personas, que son cosas invaluables bueno que es algo invaluable y que es más importante que el dinero o cualquier moneda o lo que quieran y estaba muy agradecido de que la banda jugara el smash bros tanto que lo dejó sorprendido y se disculpó porque porque para él así como que la gente ha invertido demasiado tiempo de su vida jugando smash bros tiempo que pudieron haber invertido en otras cosas y pues por eso se agradeció y se disculpó y pues estoy de acuerdo con él porque yo todo el tiempo les digo muchas gracias por querer perder el tiempo libre que tienen viendo este stream de mierda y por ahí obviamente no parece que sea diferente entonces tenemos ese mismo a sentir ese mismo pensar y no se me parece un buen detalle y para celebrarlo jugamos smash bros un ratón en uno de los descansos en el trabajo ya digas que extrañes más yo no sé por qué dejo de hacer sus vídeos de youtube estaban chidos antes de subir o bajar voy a ver qué del lado izquierdo antes de subir ese sitio ¿qué miedo? ¿qué miedo? no sé, no sé, no sé, no sé ¿qué miedo? si no se le había en un mirada no sé, tienes que verlos pero si no te deje no sé Natale ¡soy lo que más es eso! No, aquí solo había un cofre, muy bien, qué bueno que vienen para acá. Una hoja perene. No me hablas así. Más 30 puntos de vida. ¿Quién tiene menos puntos de vida? 302, 54, 20, 302, 40. Este güey. Le voy a quitar potencia de ataque y le voy a dar este. ¿Por qué me da el doble? Qué pego. Hace más 30 y me da 60. ¿Me vieron? O sea, digo, lo tomo, ¿no? Está chido. Qué bueno, más vale que sobra que falte, pero está raro. Sí, guay. Y luego... No, no puedo ser. No, no puedo ser. No, no puedo ser. Esta madre, ok. ¿Y si me retrueno con este? A la verga, casi, no mames. Vengo a echar plática. No solo a verte jugar, aunque ya me conoces cuando me quedo callada. Ya sabes, pues, sí, 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 sí. Ya se mimeó. Espérense si no pasa nada. Muchas gracias por estar aquí. Y si te sirve... Si te aburre lo suficiente el gameplay para que puedas considerar el sueño que mejor. Es con cariño, es con cariño. Pero siempre me saca una risita a las cosas que compartes en el Discord. Así que no dejes de hacerlo. Sí, es bonito que vengan a hacer plática. Pregunten cosas. Anímense a estar comentando y a estar diciendo cosas porque sí, sí está chido. Ah, que hay un cofre con una... No lo sabía. ¡Fuck my mouth! Con una concha. ¡Ah! Agárrate. Yo sigo esperando la serie animada de Mighty No. 9. ¿What? ¿Es real eso? Me acuerdo que estaba esta madre. Pues neta, este... ¿En serio? Me estás troleando. Dios, díganme que va a ser igual de mala que la de Megaman que estrenaron en YouTube. ¿Por qué hicieron esa serie de Megaman en YouTube? ¿Qué fue? ¿Dónde estaban? De la verga y lo que le sigue. Un momento. Eso no es lo que... Ah, sí, sí se abrió. Ok. Van a hacer el tir al seedpad de muertos en... ¿What? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Buena persona de esta madre porque... Ah, es el puentecito nada más. Cuando salió el juego, el Inafune hizo un Kickstarter para producir una serie. Pero pues ya no han dicho nada de eso. El compa ya se voló el dinero. Sí, güey. Pues es que... Todos lo vimos, ¿no? El puto Mighty No. 9. O sea, ese güey recaudó como... ¿Qué? ¿Nueve millones de dólares? Algo así. Y luego ves el juego y dices... Güey, ¿esto no es un juego de X millones de dólares? Claro que... Por supuesto que no. Y mientras el puto Sakurai... Sakurai, perdón. Sakurai, no. Digo, el puto Inafune... En la playa de las Bahamas, ¿no? Así como que algo anda mal. Ah, ¿van a hacer el tiramisú de pan de muertos? Se me antojó. Me retiro, pasen bonita noche. Dale, carnala, descansa. Saludos a toda la banda Ragnarok online. O lo que sea que traté de decir, este... Descansa, saludos a todos por allá, por favor. Y también si nos vamos a dirigir el viernes. Quiero jugar algo de Transformers, porque... Sale la película de Transformers 1. Y estoy peleado con esa madre porque le traigo un chingo de ganas. Me llama mucho la atención esa película. Tiene conceptos que he leído en los cómics de Transformers muy vergas. Pero no va a llegar en su idioma original. En los cines que al menos Taiga vio. Ah, mira, se subió el nivel. Esa perra madre va a llegar solamente en español. Y no tengo nada en contra del doblaje. Particularmente el doblaje en español. Porque es una película animada. Y dices, bueno, pues, ni pedo, ¿no? Lo tomo, ¿qué le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a parar? Pero, ¿por qué en el sagrado nombre de las putas estrellas tiene que tener Star Talent, güey? ¿Por qué va a haber Star Talent en esa pinche película? Habiendo tanto actor de doblaje de calidad bien... Bueno, bonito. ¿Por qué Star Talent, güey? Dices, bueno, pues, puta madre, güey. Me incomoda el Optimus joven. A mí también. Pero la historia de origen me gusta mucho porque se asemeja a... Pues, uno que es fan de Transformers. Como que dices, bueno, está chido, ¿no? Porque ya he visto inicios de esa madre. Agarra buenos elementos de otras cosas. Se toma ciertas libertades también. No está mal. Pero, ¿por qué conchas va a tener Star Talent, güey? Tengo que acostumbrar al Optimus con voz de viejo sabroso de... Peter Cullen. La voz en inglés de Optimus Prime, bueno, Orion Pax, así se llama antes de convertirse en Optimus Prime. Antes de convertirse en Optimus Prime. Ese güey, este... La voz en inglés que le va a hacer el doblaje ese güey es Chris Hemsworth, que es Thor en las películas de Marvel, pues. Ah, la verga. Este güey le convendría más a esta madre, ¿no? Sí, güey, ahí tiene 74, déjole. ¿Para qué quieres más, p***? Y yo no sé por qué chingados no va a estar, güey. ¿Por qué en español tiene que ser un youtuber? No sé quién, vergas, vaya a ser. Ya me encabroné, güey. No se vale. ¡Chatarra a tu abuela! Ese estuvo chingón. Y no, esta es la parte de la película, me voy a decepcionar. Es que, güey, Star Talent, güey. ¿Por qué ponen influencers a youtubers, a instagramers, a vatos que hacen? ¿Tik Toks, a hacer doblaje de una película? Buen día, güey, pero bueno. Ese es mi coraje con la productora, güey. Con los cines, mi coraje es que la perra peliculeja de su re-turbofruta madre no va a llegar a... No va a venir en inglés, güey. ¿Por qué? No hay ninguna sala en su idioma original. Yo quiero verla escuchando la voz de... De... A la verdad, está glitchando esto, qué pedo. Ah, no baja más, güey. Yo sé que hay que bajar a más. Ni pedo. ¿Eras de acepte com? No, yo siempre he sido autobot, lo siento. Digo, no me transformo. Pero... Pero, what? Y señora relojera, se enoje. ¿Qué hora es ese del juego? Ay. Bueno, olvídalo. Ya salió lo importante. Que vieja imamable, güey. Yay. Pero bueno, me gusta el concepto de la película. Me voy a tener que tragar el orgullo y verla en español, latino, con influencers, en lugar de actores de doblaje. Pero, pues ya. Iris, Willy, diría mi jefe, güey. Por cierto, antes de que se vayan a mi meal. He de recordarles. Uy, no, aquí no es. ¿Dónde estoy? Son las últimas horas para que puedan canjear los juegos gratis de la Epic Games Store ahorita. Está el Football Manager 2024. Por si quieren administrar algún equipo de fútbol gratis, no sé. O sea, a mí, la venta, qué vergas. No, güey, sí está yendo bien. Qué pendejo, güey. ¿Qué estoy haciendo? Y, eh... Ese está gratis hasta el día de mañana en la mañana. Bueno, al rato en la mañana. Y el otro es un juego que se llama Sniper Contracts. Ghost Warrior, que es un shooter que no se ve mal. Bueno, honestamente, creo que está chido. Es un juego de sniper. Bueno, muchas otras cosas más, además, que simplemente ser sniper. Pero, pues, es un juego donde tú juegas a sniper, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y se ve bastante bueno. Se ve bastante chido. Si quieren aprovechar, son los juegos gratis. A partir del día de hoy, como a las 11 de la mañana, que ya cambian los juegos en Epic Games, van a regalar un juego de los Rugrats. No sé si se acuerdan de Aventuras en Pañales. No, mada, me acabo de salir un comienzo de transformación aquí mismo. Y si el Optimus es la voz de Thor en el tráiler, sí. Te estoy diciendo. Bueno, hace unos años anunciaron, o bueno, salió un juego de los Rugrats en el que podías cambiar de estilo gráfico con el presionar de un botón entre 32 y 8 bits. Creo, no me acuerdo, la verdad, no los conté. Pero ese mismo juego lo van a regalar a partir de mañana en la Epic Games Store. Bueno, al rato. Así que, pues, espérense. Unas horas va a estar gratis. A estos güeyes otra vez. Voy a enfrentar a los cuatro al mismo tiempo. Voy pasando, no me quito. Y no me hagan caso, ignórenme, yo no soy. Ay, pues sí. A la mierda contra los... Pues ese güey, en dos turnos tengo que pegarle con la luna cuatro veces, con un corte una vez, el sol una vez. Y el veneno dos veces. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué les pasa, güey? Claro que no. A ver, con la luna, a ver si le puedo pegar... Las cuatro veces este coño puta, güey. Ay, me faltó una, me lleva a la mierda. Como que no. No, no, no le puedo pegar con el sol y con la... Ver, güey. todo a mí si me hizo daño voy a enfocar en dos no no en la película donde ¿A poco? ¿Dónde? Pero ya habíamos visto que no Bueno, creo que las funciones de estreno Son las que no van a tener para nada El doblaje original Bueno, vamos a contarlos a todos aquí Oh, no se pueden mover de lugar esos dueños Ok Oh, no tengo mi pitch Horario 1, 20 o 6, breve ¿Y cualquier día de la semana? Por eso tengo que matar ¡Mete a la chingada! Tengo que matar a ese güey Pues no he entendido las referencias de Undelpale ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Oh, no Oh, no Oh, ok Unas ganas de hacer stream de Delta Run Te imagino volver a jugar Aparte solo jugué el episodio 1 Y ya tengo los dos Y nunca los toqué Ah, weón, que sí Uno menos ¿Quién cayó? Te imagino volver a jugar ¡Cuál es la chingubera! Y ya tengoAND sushi ¡Bájaros! 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 Tu ases ¡Bájaros! Y ya improvis такой ¡Fuego! ¡Esta se cubrió! ¡Esto se le dañaste! ¡Vaya huevo! ¡Sii! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! ¡Vaya pelea! Madre, 190 Oh, ya, 20,000 puntos de experiencia Ay, no Ya se ha despertado esa mierda ¡Ew! La verdad es que es el super drama Pero vamos a montar un campamento Contarnos historias Además de que la doble máscara iguana Morra, haciendo con gente Ok Vamos a enfrentarnos ahora si al Big Games De esta parte del juego El Eclipse para hacerle daño a ese güey Oh, que chida y foto es eso Que bonita imagen Ok, aquí vamos a matar a ese güey No, no, no No No, no voy aprovechando la ocasión para montar una tienda, soy yo, esa me pasó volando de atrás algo se asomó por aquí no, 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 hablaban en serio cuando decían que los visuales de este juego estaban bien chidos no, 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 no voy a usar ese wey o sea, muy feo el morador y lo que quieras wey, ¿cómo voy a hacer todo eso en un turno? ¿qué les pasa? claro que no pero nada le gana el primero ¿se acuerdan del primero al que enfrentamos la pinche mona, esa loca, enferma, rara, zombie? la mierda, ok, esta cosa si pega esto es el detalle, pendej hola, verga, jajaja, ok ¿verdad? 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 los mercaderes y medio juegos están en los lugares más peligrosos inhóspitos e inhóspitos que ni el prota alcanza, sí ¿cómo llegó hasta aquí este wey? yo digo, lo feo bueno, lo feo por el mercader es que aunque eso es lo que hace ah, su puta madre 5090 de daño o sea, yo siento feo por el mercader porque está ahí wey en el fondo de la nada haciendo nada porque no puedo hacer nada ¿no? y, 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 y llega ah, yo te vengo mis productos compa para que puedas, este pues darte, ¿no? con toda la confianza no, gracias o sea, el pobre vato está ahí quién sabe desde dónde desde cuándo habrá llegado y, 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 este y luego llega el héroe, ¿no? así como que sí, sí, qué buena onda, wey qué pedo, qué onda voy a ir con él no le compras nada, ¿no? eres el único imbécil que va pasando por esa llanura ok es el que está ahí, hijo de la verga ¿cuánto tiene de vida esta mierda? porque si el láser le hace de a de a 5.000 le dice más de 10.000 de daño, wey qué pedo me dijeron que me quedara aquí compré la franquicia de un Oxxo y, pues aquí aquí vi, ¿no? aquí ac todo el cúter a punto cancelado a punto cancelado hasta lo hizo dos ¿Qué pasa si uso Probabilidad definitiva ¿Le hará algo? ¿Le dañó esta madre? ¿Le valga la pena? El mercader viene Que no le compras nada a Inga Turroña ¿Es el jefe final? No, es un morador Los moradores son como que los jefes Finales, entre comillas, de las De las zonas De los juegos Ya estoy fan de estas animaciones Dos de daño, ¿no? ¡Tres! ¡No mames! No hizo ni vergas Nada más, hijo de tu madre Ya le hice 15 mil de daño Esta madre Y no se muere Uy, güey, tú sigue pegando el muro Eso murió Creo No sé Cinemática Ah, tumbó la torre El hijo de su La madre Suel Está muerto Ok, ahora sí Ah, me recuperó la vida Y los puntos de magia Qué buena onda Sí, pendejo Sin ayuda No, debiste ver el primero Este, Ian El primero, sí Va a aterrorizar a los niños ¿A los niños? Le va a dar pesadillas A los padres Puta madre Pero sigue haciendo daño Este güey A la imbécil ¿Qué le sigue haciendo tan poquito daño? En mercaderes de Coppel, ¿verdad? Un enviado de don Don Salinas Don Richie me dijo Que aquí te vinieran a cobrar Llora, pendejo Llora A la puta madre No puedo tocarlo Pues no lo toques Avientale tus frasquitos Y ya, güey No tienes que tocarlo No tienes que tocar Sowas No tienes queị No tienes que tocar Pues no tienes que tocar Castilla Ah, la vida Ay,iselta Ay,iselta A scholarships No�� ¿Qué pasó? Oh, what? El señor oscuro, o no sé qué vergas Oh, ahí fue el dichoso ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Y aquí sí A la verga, yo también te extrañé Es que en el final El cobrador de Coppel cuando te hace daño Te cobra directo de tu tarjeta Te saca de la nómina Ok, más drama Perdón, gracias Perdón, gracias ¿Se lo llevo? ¿Esto significa que gané? Me van a dar la experiencia Los cuatro nos fundiremos con el morador Para convertirnos a... El tres no se ve muy convencido por lo que veo El tres no se ve muy convencido por lo que veo No, recuerda me debes veinte El mirador es un Pokémon ¿Ven por qué es importante la pirámide de Abraham Maslow? ¿De necesidades humanas? El güey lo único que quería era sentirse aceptado Abrazado Perteneciente a algo Míralo, solo quiero ser el único uno de ellos No han dicho nada del nuevo Pokémon Pues nada más el TSG Que se la pase spoileando pendejada y media El amor Resediente de poder Bueno pues Oh El sacrificio El sacrificio El sacrificio Dormamos Vengo a negociar Él solo quería amor, comprensión y ternura Pero nadie nunca le dio un abrazo en su vida Por eso se hizo puñe Ok, y luego Casual, vamos a actualizarnos Música ¡Vamos! Oh, lo dijo. Dijo el nombre. ¿Se lo va a dejar morir el güey? Se muere, ¿no? Pudieron haber puesto ahí la pose del Peter Griffin y no lo hicieron. Holders, no se muere. La verga, me está hablando el Obi-Wan. ¡Ay, cabrón! ¡No se muere, cabrón! ¡No se muere! 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 ¡Ooooh! resulta que el amigo de la infancia si se va a morir nada más que como que tomó tiempo prestado para que yo pueda terminar el juego y espero que no me tarde un año más o siete meses cuánto fue pero si no acabó el juego y nunca se va a morir no entonces no está bien todo todo va a estar bien todo tiene que estar bien ah Es así, chavos, pero ya me quiero dormir, ¿no? Déjenme guardar mis avances Y ya que se muere ese güey si quiere Me van a acercar por lo menos O realmente tengo que bajar la montaña otra vez Desde el año pasado que no estamos aquí Me lleva a la chingada Aplicó la de flash reverso cuando le disparan en la cholla Pero corre tan rápido que fallece muy lentamente Entonces sigue siendo así Exacto A lo mejor cuál era la palabra mágica, güey Sí, que es aquí Eh, no, no hay aquí. ¿Para que pasa si... No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué es? Oh... Ok. ¿Es aquí? ¿Aquí tienen que venir? No. Vamos abajo. Puente del santuario es el cielo casual. Ahí va Vegeta. La cápsula. Uy, llevo sin guardar un buen rato. ¿Qué pedo? Por lo menos... Está padre este concepto de que... Ese es el destino güey y... Al final de cuentas todo está ocurriendo como debería de ocurrir, ¿no? O sea... Alguien tenía que aventarle una... Una botella de ese güey al morador. Tenían que llegar esos güeyes. Elgar tenía que morir. Ay, no leí, perdón. Soy yo, se glitchó esta madre. Elgar desaparece. Como en volver al futuro. Elgar lobo. a tu juego del destino ni modo, Saracono se la come no te encabrona cuando de repente ya estás en la parte final del juego o lo que sea y nada te avisó con ninguna premura y no te preparaste y ya no hay puntos de guardar que buena chingada ah bueno tardó más en cargar esa escena que la misma escena per se, que pedo ok, hemos llegado a una zona nueva donde no hay puntos de guardado pero hay otro estanque el mensaje después ya no podrás regresar seguro que ya guardas, exacto exacto, un, 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 puta madre me voy a poner no voy a poder pescar ahorita con eso vamos a abrir el siguiente stream ahora realmente lo que me interesa es guardar mis avances güey, no manches, hace como 20 minutos que entre cinemática o sea, la última vez que guardé fue antes del morador, güey uno de estos días la verga, ¿qué es esto? el reino de las nubes ¿qué es Skyward Sword? es este dominio del elemento aire a ver, de este lado si, esa putísima madre es que no, quisiera del otro lado ahí voy nos aparece un cabrón oh, bienvenidos forajidos de la tierra vengan, vamos a platicar por otros 40 minutos el gal se está muriendo pues, que se lo cargue la verga yo quiero comer y dormir obviamente el juego no me va a dar la ma... what the f... what the f... uh... uh... Intenté aventarme Y aquí está el atajo Fíjate Nickelodeon ¿Dónde vergas tengo que ir? ¿Por qué no hay un puto libro para guardar mis avances? A la 1.24 no guardamos los avances Hace 40 minutos Hace 40 minutos, son las 2 de la mañana Morador del conflicto Ay pinches RPGs, no mames Qué bárbaros Pero se logró Se logró en el Nickelodeon azul Sí guardé, ¿verdad? Sí Sí, sí, ok No vaya a ser Ay, Dios, qué pedo Iba a ser un stream normal, común y cualquiera Casual Pero esa madre resultó que dijo 40 minutos de un punto de guardado a otro Afortunadamente no se fue la luz Es un Nintendo Switch, güey, no pasa nada ¿Se moriría el stream? Pero igual podría seguir guardando mis avances Ya me voy, no sin antes invitarles A que visiten Gatito Pash Japan Impostor, la tienda de Taiga Para que vean en qué se pueden gastar el dinero Y les van a pagar por trabajar El lunes 16 de septiembre Deben pagar el triple Pero bueno Dicho eso, ya me voy Muchas gracias a todos por haber venido al stream A los seguidores nuevos Gracias Peter Bites por haber venido Saludos a los dos Obviamente Ceci Que ahí está Están bien dormidas Loki Sama Muchas gracias Loki Por estar guachando el stream A mi waifu A mi carnal A Lidiu Ya se fue a mimir A todos los que vinieron y se fueron Ya están mimidos Ya íbamos nosotros también para allá Este Gracias a todos por pasarse un ratito al stream A platicar Y a avanzarle al mar de estrellas Este Cuídenselo mucho Trátenselo mejor Un abrazo a todos Pasen una bonita Madrugada de jueves A ver que eventos nuevos hay en el GTA al rato Y no se olviden de checar Este Los juegos gratis Que van a estar dando Obviamente también Gatito Pash Cuídenselo mucho Trátenselo mejor Nos vemos la que sigue Bye Si guarden no Si guarden no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.